La puerta está abierta, pero la realidad que está todo por hacer, recién el día ayer hicimos la mudanza de nuestro capital y ahora lo que nos queda es ordenar como para preparar un poquitito el local y seguramente en los próximos días aún no tenemos fecha, pero vamos a concretar una inauguración, más allá de que probablemente desde antes nos estemos reuniendo, invitando y demás, pero queremos hacer alguna inauguración oficial con alguna autoridad. Ya en principio tenemos comprometida, pero bueno, no tenemos la fecha aún. Así que por ahora lo dejamos pendiente. Bueno, se vienen las elecciones 2017 y ustedes ya están preparando, ¿no? Sí, exactamente, estamos preparando. El hecho de que hayamos abierto nuestro local no significa absolutamente nada, simplemente es que no queremos perder nuestra identidad como ningún partido la quiere perder y no es el fin y la finalidad de Cambiemos. ¿Van a seguir trabajando? Vamos a seguir trabajando dentro de Cambiemos, por supuesto. No nos olvidemos que Elitita Carrió es una de las arquitectas de Cambiemos, fue la fundadora de Cambiemos y la que impulsó este espacio, así que no lo vamos a abandonar de ninguna manera. Y a nivel local, bueno, seguiremos trabajando seguramente con la UCR, como lo hemos venido haciendo desde siempre, con lo cual nos llevamos muy bien y más o menos pensamos igual, somos primos hermanos, digamos, y bueno, de alguna manera todos venimos del radicalismo, en el que en algún momento hemos pasado por ahí, si bien hay gente que por ahí viene del socialismo y de algún otro espacio, pero bueno, tenemos mucha afinidad con ese espacio. Así que seguramente vamos a seguir trabajando juntos y veremos cómo se presenta a nivel local las próximas elecciones, ¿no? Sí. Sí, yo quería agregar que además es un año, como lo decía creo que Susana, verdaderamente muy difícil electoralmente, estamos viendo cómo en la medida que pasan los días hay una mayor predisposición desde lo que es la oposición a nivel nacional y provincial para buscar desestabilizar un poco la situación del gobierno. Entonces nos exige a nosotros un mayor esfuerzo para tratar de darle respaldo desde salto, el respaldo que se merece este gobierno, que más allá de las diferencias o errores que pueda llegar a tener en los distintos niveles, tiene una muy buena voluntad y creo que está buscando el cambio de rumbo a nivel nacional. Muy bien, bueno, los tenemos acá, así que vamos a estar pasando para informar a toda la gente. Muchísimas gracias. No, desde ya, muchísimas gracias al canal, a vos Cristina, que siempre estás atenta a todo lo que pasa en Salto y nos has descubierto que estamos acá y ya apareciste. Así que, Susana, ¿vos querías decir algo? No, no. Ah, bueno, así que muchas gracias por haber venido a visitarnos. ¡Gracias!